A ver solicito por favor la presencia de los señores concejales por acá estaba el señor Omar Ceballos ¿Qué pena no el alcalde? ¿Qué pena? ¡Fuera! 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 Bueno, por favor al público presente, le rogamos mantener la cobertura para poder realizar la premiación. Si ustedes no se comportan, no pueden llamar a los ciclistas, por favor. Vamos a respetar a los ciclistas, ¿ah? ¡Ciclistas! ¡Ciclistas! Aquí los ciclistas van a tener la culpa. A los ciclistas, a los ciclistas sí les respetamos. Pero la alcaldía va en Alta Paloma. La política del deporte. Así es. ¡Qué campeón de linda! ¡Que entregue solo el presidente! ¡Que entregue solo el presidente! ¡Que entregue solo el presidente! Público de Quinto, yo creo que debemos respetar a los ciclistas. Cerremos el evento. Cerremos el evento. ¡A los ciclistas sí respetamos! Sin las autoridades presentes no podría haber sido posible en esta habitación. Por favor, contetemos a los ciclistas nada más. ¡No votamos que ellos! Bueno, llamamos entonces a los deportistas. A Marcela de Cajiel.